¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Compra! ¡Regresan! ¡Regresamos otra vez! Cortos, de tal forma que también el de la tarde puede ser más corto y, bueno, pues tengas más tiempo para verlos de la forma correcta. También ver que lo que ha pasado a lo largo del día para saber lo que es lo que podemos esperar. Bien, de momento Bitcoin, como decíamos en el análisis de ayer, está en una zona importante. No ha sido capaz de momento de romperlo. Si no viste el de anoche, el de anoche creo que es importante, lo suficientemente importante para saber dónde estamos en el mercado y qué puede pasar. Así que por aquí arriba te aparecerá. Ya puedes darle un ojo porque sin eso hay veces que os perdéis. Si hay mucha gente que llega al canal y dice, ay, es que yo veo esto que están diciendo, ¿pero por qué? Porque lo dije ayer, ahí vamos en corriente, es decir, no podemos estar parando. De vez en cuando me paro y recuerdo cosas para los nuevos que mucha gente me dice, jo, es que te repites a veces. Ya, ya, pero es que los importantes son los nuevos. Los que ya sabéis muchas cosas, oye, pues podéis tener un poquito de paciencia y que de vez en cuando me repita para que los nuevos recuerden y los nuevos que van entrando al canal sepan de qué estamos hablando, pues creo que es importante. Bien, dicho esto, hemos tocado la parte de abajo del canal y cuando nos hemos encontrado con el 50% del canal, pum, ahí hemos parado. Hemos hecho una paradiña, ¿vale? De momento la línea de tendencia que tenemos por debajo de mínimos en esta subidita, es pequeñita, estamos en 4 horas de Bitcoin. Bueno, nos refleja de momento que quiere intentar volver a romper esa zona. Si la rompe, tenemos muchas posibilidades de ir a 75 y a la parte superior del canal, ¿vale? Yo creo que en torno a la zona de los 28.600, donde tenemos este cruce que tenemos aquí, línea descendente de tendencia, esta otra línea ascendente, la horizontal con nuestra querida Rousline que lleva con nuestro mucho tiempo, y la parte superior de este TP1. Bien, que no lo consigue, haremos el dibujo que hice el otro día, que era una especie de pullback, una especie de pullback, no, un pullback tal cual, a la línea clavicular que teníamos, ¿vale? De ese hombro, cabeza a hombro del diario que se ha podido generar, y a partir de ahí, hay amigos, pues, caída, ¿a dónde? ¿Dónde nos llevaría? A la zona de 24,5 o 25, ¿vale? Bueno, ¿esto se va a producir? No lo sabemos, pero lo que tienes que tener claro es que vas a hacer si haces una cosa o si haces la otra. El resto del mercado, el SP500, bueno, pues ha abierto un poquito en rojo, pero se está dando la vuelta. Las bolsas europeas también es exactamente igual, la han abierto en rojo, pero se están dando la vuelta, con no de base a bullpen de momento, pero bueno, ahí están. Ethereum, por su parte, haciendo lo mismo que Bitcoin, el total market ascendiendo muy poquito, y la dominancia de Bitcoin, de momento, se mantiene lateral, cosa que, bueno, algo de divinito está entrando en algunas altcoins. Por su parte, el dólar se mantiene fuerte, todavía está demasiado, al estar por encima de 102, hace que el euro esté en 108, y bueno, el euro debe de subir por encima de 110. Si sube por encima de 110, bueno, pues tenemos un euro un poquito en su sitio, digamos, ¿no?, donde tiene que estar. Pero, ¿qué pasa? Que este pullback que está haciendo, pues es de lo más normal, y además está haciendo pullback a la zona de 50 aproximadamente del RSI, y puede pegar otro pepinazo. Vale, esto va a depender mucho de las políticas, de cómo salgan los números económicamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las altcoins, pues de una forma muy rápida, vemos aquí otra vez Cardano, pues ha intentado tentar, ha intentado tentar la línea de tendencia para perderla, estoy aguantando en la misma zona que está aquí, acumulando un poquitito, y bueno, vamos a ver si siguen adelante, pero va a depender del euro totalmente. En cuanto a la presión bajista, fijaros, ha bajado, ayer bajó bastante, y hoy, bueno, pues se mantiene en rojo rojillo, todavía es muy prontito, porque claro, ya sabéis que los mercados todavía están como están, así que bueno, a la espera de ver si hacemos un pullback a esta línea de tendencia. Yo, si lo hiciera, tendría bastante cuidado posteriormente, sobre todo con la siguiente ruptura que puedo hacer de esta zona. Así que, poco más que añadir, esto es un análisis mañanero para despertarse, para ver dónde estamos en el mercado, situarnos, y vamos a ver cómo avanza el día. Esta tarde nos vemos, como digo siempre, invertir con mucha, mucha, mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.